Menos 13 personas murieron en el incendio de una vivienda en la ciudad de Filadelfia este miércoles 5 de enero, informaron medios estadounidenses. El servicio de bomberos de la ciudad norteamericana aseguró que su personal llegó al edificio de protección oficial hacia las 6.40 de la mañana y se encontraron con un fuerte incendio en la segunda planta de un edificio de tres pisos. Llevó 50 minutos controlar el fuego, informó el servicio en un tweet. Algunas cadenas estadounidenses, como NBC y CBS, informaron que al menos 13 personas murieron en el incendio. De acuerdo a medios, de los fallecidos, al menos 7 serían niños. Al parecer, la mayor parte de los daños se limitaron a un edificio del barrio residencial densamente poblado. No estaba claro de inmediato cuántas personas residían en los apartamentos, que según los registros inmobiliarios estaban divididos en 5 unidades y eran propiedad de la autoridad de vivienda de Filadelfia. De acuerdo con algunos medios, los detectores de humo del edificio no estaban operativos.